Hola, buenas noches, muchas gracias por venir, muchas gracias a la media Nicanor, o 1-2-Nicanor, un agarrador muy bueno, y tenemos a Lannhauser como DJ, un agarrador muy bueno, y tenemos a Lannhauser, un mensaje en carbón, que el tiempo ha morado, es sin tu vida, la manifestación, me lo ha agotado, llenos golpes que se aplican en la carne del ganado, del lenguaje que articula la silla, letras indelebles, en cuero sobreviviente, como antiguos modos de dominación, en la oscuridad, como el picar, delicado y fugaz, que se acuerdan, de embretas bien chocas, una parte del esquema, de corrales y de celdas, nos sujeta, para nutrirse mejor, Cuerpos desechables, en un orden improbable, esperando, que no se ponga peor, que no se ponga peor, jamás hicimos, algo mejor, ¡No! No nos amarda nada, el fin de ese andar, Encontrar tu sentido y no resistir Como vos, con tu luz He estado mal, he estado mal Como vos, resistir Amar, amar No nos aguarda nada el fin de este andar Encontrando sentido al resistir Como vos, con tu luz He estado mal, he estado mal Como vos, resistir Amar, amar 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 Amar